este loco bueno seguimos con el far cry 3 como se llama nuestro personaje jason no loquito que perdió a los amigos o sea agarró hay un unos piratas que hay en esta en esta zona los capturaron y este jason se pudo escapar junto con otro flaco el otro flaco no pudo escapar y bueno hasta acá llegamos sé lo que hice y ver esta zona hay una zona acá era parte de la banda está enemiga por así llamarlo y me metí la libre libre la zona sí y tú que hacerlo dos veces porque la primera me cagaron a tiro hay que tener cuidado con estas zonas porque estas zonas las que tienen las banderitas ves la que tienen alarmas y si suena la alarma de cada nativo entonces sabes como lo de la neta agarré y le tiré dos granadas y después de la obra en nada me quedé uno solo lo que había tiró la idea es que es matarlo sin que te vea no camper el tema no sé si se sigue usando camper campera de mi época de compres trae que hace ya hace cuando 14 años pero bueno no más hace 16 años más o menos cual con así que bueno loco vamos a seguir con las misiones principales tenemos que ir a esta aldea parece que está bajo ataque así que vamos para allá que hice subí un nivel mejora mi personaje mejoré mi mochila de jeringas ahora creo que yo entra uno más y bueno tenemos ahora nos aparecen dos simbolitos de misiones una es una misión secundaria supongo yo a la vez la misión secundaria y esta es una misión primaria avanzar con la misión principales todavía no quiero hacer la secundaria escriban ser un poquito más en la historia y después seguir avanzando con la las secundarias que ha pasado va se prepara para atacar nuestra aldea ahora mismo está reuniendo armas mis amigos están en apuros que decía el mensaje los han llevado a un sitio llamado cp vas pedirá rescate por ellos pero los venderá de todas formas eso es bueno queda tiempo jason por favor lucha por nosotros matarán a los rakiat si logras sabotear las armas de vas lo debilitará si será más fácil matarlo lo haré sabía que podíamos contar contigo y los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla apaga la alarma primero vale si salta reforzarán la protección de su arsenal roba los explosivos y luego destruye las armas entendido vale suerte algo más crees que haga loco uuuh bueno a ver vamos al aserradero la aserradero donde miércoles está está acá abajo está acá me gustaría venir acá por lo menos a liberar la zona primero y después sí yo creo que vamos a tener que hacer esa y después ir a la misión a la misión estamos a 730 metros hay que tener cuidado cuando vas a pata porque está bueno porque revisas cositas siempre está bueno ir a caminando el tema de caminando es que a veces hay animales que te atacan por ejemplo perros o más bueno pero bueno me caminando no total que si hay que no hay que perder el horizonte con los caminos porque a veces a veces se hacen pendientes o montañas y no podes ni bajar ni subir así igual vamos bastante rápido vos sabés que bueno me atacaron unos perros cuando estaba yo a veces me pongo a jugar así a o bludear un rato y me atacaron unos perros y sabés que no agarre la carne del perro y justo la necesito para seguir ampliando mi mochila de jeringas bueno voy a llegar primero al o cuando vas por los caminos porque a veces hay autos o con las casitas yo creo que me voy a meter por acá a ver vamos a liberar acá a ver si puedo seguro que debe estar asegurado cojo fui un caimán loco ese es un ¡Vamos! Y ahora, vamos allá, hay que tener cuidado de no caerse en algo, me vas a colar al dying y también tenías que trepar ahí en medio, pero acá es, no A veces había que subirse a un par de torres altas No, vale, vale, vale No vamos allá No es así Ah Vamos Bueno Como ves ahora tenés todo el mapa liberado Bueno, la zona La tenés liberada Mirá, hay unos pumas acá, ves Tiene que tener cuidado con los animales La zona roja de acá es porque Hay enemigos De hecho cuando liberé esta zona de acá Se puso verde Bueno, y tengo que ir acá ahora Solamente liberando esta zona de acá Y esta zona de acá Probable que Se vuelva verde Se lo voy a ir haciendo tranquilo Con tiempo Lo que si también quiero hacer con tiempo Es liberar las torres de radio También para ver el mapa Entonces cuando avance En las misiones principales Es un poco más fácil Voy a dar un punto de habilidad No lo voy a usar todavía Vamos a guardarlo Bien Bien Y ahí está Bueno, a ver Uy, esto está lleno, loco Paso 1 Hay que desactivar, me imagino, las Uy Dale, Popu Uy Hay que desactivar las alarmas primero Y como siempre hay que pegar una miradita Y hay 2 3 Claro que no veo más, loco Si puedo ir ahí Creo que voy a probar otra grabada si yo estoy acá Mientras me tomo un poco de café Tranquilo, no podemos perder, así que Este es el campamento Ahora la alarma Bueno Exactamente, este es el campamento Vamos a ver si hay más enemigos Pero en general no hay muchos Ahí hay otro El problema es cuando suenan las alarmas Es enemigo, ¿no? Si Hay otro Es cuidadito El problema es que este está distraído con el auto Bueno No sé cómo desactivar las alarmas Pensé que tengo que ir ahí, ¿no? A verlas Pensé que hay una alarma Bueno, me tengo que acercar a desactivarla Pregándole una vuelta Uy Maldita sea, ¿ves? Oh Yo no voy a alejarme, así lo cago, tiro Bueno, se fue En la vida real me hubiese seguido hasta morir Pero bueno Pero bueno, hay que tener cuidado con los animales también, ¿no? Y hay otro enemigo Hay otro Creo que en la entrada no haya otro Bueno, es que se podía entrar Mierda está, la alarma, ah, está ahí Mierda, me agarró el... Nooo Que no se muere, loco, que onda Me cagaron, me cagó el tigre ese de mierda ¿Cómo me cagó el tigre, loco? Y encima lo cagué a tiro ¿Qué te pasa, loco? Que la alarma no sonó todavía, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me están tratando de rodear, ¿no? Oh, me cagó el tigre, loco Ahí, 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 me ven, me ven Oh, sí, llamaron, llamaron, llamaron ¡Que no se nos pueda escapar! ¡Encontradlo! ¡Esta vez voy a encontrarte y matarte! ¡Cuando te encuentre esta vez, te voy a destripar! ¡Te voy a destruir! ¡Maldito tigre! La estaba haciendo re bien encima, eh Si no hubiese sido por el tigre, la hacía La hacía ahí, ultra sigilo Ahí hay otro, mira ¡No! Y ya Y ya ... ¡Maldito tigre! ¡Maldito tigre! ¿Podría irme? ¿Yo juego? Tengo que ir por todos, aquí has tomado un minuto. Tranquilo, solo hay cumbis. ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡Ojos muy abiertos, eh! Una banda, eh. ¡Aquí no hay nada! No lo maté encima, ¿puedes creer? ¡Vamos a la granada! ¡Vamos a la granada! Me encanta, me encanta hacer esta boludez. ¿Qué? ¿No lo maté? Estoy horrible para tirar granada. ¡Uy! ¿Sabes dónde estoy, eh? Ahí hay otro mío. ¿Qué? ¡No me vengas pesada! ¡Nara! ¿Te estás quedando conmigo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh, se ponen re violentos, loco. ¿Por qué? ¡Pá, pá, loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como! ¡Ah! ¡Has desaparecido! ¡Vamos! ¡Há! ¡Está dando a tiro, loco! Es una mejora que creo que le pone una mira láser A las armas Medio cortel y de balas loco Uy headshot Carajo Corre Corre sacará corre guachín que escapa de la zona mata a los piratas chav, nos vemos vamos un trabajo excelente ahora, cuéntame de tus amigos la radio decía que vas graba vídeos de rescate en la CP ¿CP? ¿C-P? ¿Cala Pirata? la llamamos Gala del Atardecer es una de sus prisiones vale recuerda, Jason la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer explora a la isla o dirígete a la cala de la tercer cuando estés listo bueno, a ver a ver, ¿dónde tengo que ir acá? es lo que podríamos hacer podríamos hacer, ¿no? una misión secundaria como para decir la hice y sumir un poquito más de nivel tengo dos puntitos para agregarle bien la barra de salud parcialmente perdida se regenera un 50% más deprisa esta es buena y el tema de las explosiones también es buena voy a nadar por ahora tranqui esconde los cuerpos rápidamente tras una eliminación normal esta es buena estoy entre este este y esconder el recargar corriendo es buenísimo si, ¿no? si ah, mirá el recargar corriendo está bueno y este también vamos a ir a la a la tribu voy a ¿qué vamos a hacer? voy a recargar las balas porque ahí en el localcito un localcito ahí donde te recargan las balas te recargan todo y vamos a hacer las misiones a secundaria ¿quién era? Julieta acá ves misión recargar inventario ya tenemos nada ya me lo explicó creación que tengo tengo que ponerme a juntar esto a eso todavía lanza cohetes y todo eso no, pero por ejemplo objetos lanzables necesito de cabra y las municiones cabra y jabalí necesito vamos a guardar vamos a podemos hacer la misión secundaria o ya me entró la duda o podemos hacer acá tenemos que venir acá vamos a vamos a vamos a experimentar una misión secundaria hemos buscado y si está tiene los tatuajes de los Rakyat nos ayudará ¿qué ha pasado? mi querida mi joya ¿cómo pudo hacer esto por un chico? Aina déjame hablar señor mi hija Nadia se ha escapado con un chico quieren suicidarse son jóvenes idiotas creen que su vida podría cambiar y por eso se han marchado por favor encuéntrela tráigala es joven no la encontramos no no en todas no hemos ido a la roca de Bihar por favor señor puede ir allí usted es más rápido ¿dónde está Julieta? bien bien a ver bien marca acá estamos cerquita así que vamos a ver a que fue capturada una cosa rara de esa seguro con 100 metros y que cambió la más me falta sabes que cuando tiene una granada una moneta donde va a caer no uuuuuh fuera bicho uy no que hace loquito no padre no si no apreté para arriba loco no 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 me caí me cago en su madre no que le pasó si no apreté para arriba bueno a ver a ver a ver a ver les gusta morder a ustedes guachines y bueno está el auto ¡Qué asco! Sí, para algo va a servir, loco. Uh, te papearon, loco, eh. ¿Estás herida? ¿Estás herida? Gracias. 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 Bueno, loco, si el video te gustó, dale like, compartir, suscribirte, hacer todo eso, te mando un saludo y nos vemos. Chau, chau. Chau.